Y estamos hablando de esto, ustedes saben que nosotros no entramos en estos temas porque esto lo que hace es denigrar al cubano, tristemente, y es justo, vuelvo y repito, lo que se hace viral y ha sido la bronca del Tiger con Yarrulay en Cuba, que esto, esta es como la segunda temporada de esta situación, y esto fue en Varadero, el fin de semana en Varadero, creo que fue en la apertura del verano. Y mi pregunta es, si tienen tantas cosas que decirse y tanta picazón, ¿por qué no hablan? ¿Por qué no se encuentran y por qué no hablan? Pero me di cuenta que no pueden hablar, porque si ellos llegan a reunirse y a hablar, esto es lo que pudiera pasar. Y yo soy el que tiene, que tener más valor de aguantar la mano para soltarla. Ahora es que no se la corpó, no ponen las versiones. Lo que ahora quiero que la versión que se vaya a poner a partir de aquí, sea la corpí. Todo el mundo vio, porque la gente usa la mano aquí, aguantó, y pan, ya, tremenda atmósfera. Los desiguales andando, los disuelos, y yo voy a tener más, aguantar la... Bueno, ¿cómo vieron? No se pueden entender. Traducido, por favor. No, no, yo tengo un nivel avanzado en creol y patua, y quiero decirte que no llegué a ese nivel. No, no, no. No, es imposible. Me quedé abogado. Porque para llegar a ese nivel tienes que nacer de nuevo. Imagínate tú. No, sí. Tristemente, tristemente. Bueno, más triste fue lo que pasó, que el Tiger estaba en un concierto en el inicio del verano en Cuba, y hubo cuchillo, y hubo de todo. Dicen que alguien corrió. Mira lo que pasó. Ay, Dios. No, no. No, no, no. No, no. No, no. Pero, ¿por qué está corriendo? ¿Por qué corre? ¿Por qué? Para de correr. Para de correr. Y se van a meter en ese nivel de tontra, esto va a ser problema. Chicos, a mí no sé por qué me recuerdan la película de Tichiro Mifune, de Samurai y eso. Que corrían para atrás. Y después corrían para atrás. Mira, lo triste de esto es que, vuelvo y repito, estas cosas son las que se hacen viral, estas cosas son las que nos meten a todos los cubanos en un mismo saco, a los cubanos que son decentes, a músicos que son decentes, que están fuera totalmente de la polémica y de toda esta chusmería y toda esta vulgaridad. Nos meten a todos en un mismo saco porque, obviamente, para nosotros es el Tiger y Yarrulay. Para los demás son dos músicos cubanos, para otras nacionalidades, son dos músicos cubanos que se están cayendo a golpes, que además hay una mujer que está grabando, y ustedes escucharon lo que dijo. Qué triste, yo no sé ustedes qué creen, pero para mí esto cada vez va para peor porque cada vez el tema de las redes sociales, con la tiradera, con el que tú me dices y yo te digo, es lo que se hace viral, es lo que todo el mundo comparte y comenta en vez de resaltar los valores positivos de nuestra comunidad de Miami. Hay un montón de artistas acá con un talentazo impresionante y de eso no se entera casi nadie, tristemente. Pero de esto que pasó lo sabe todo el mundo. Y en vez de pelearse de esa manera, ya que ustedes son tan guapos y tienen tantas cosas que decirse, y además los dos tienen tremendas ganas de fajarse, ¿por qué no se unen y se fajan ustedes también contra los que reprimen al pueblo, los que reprimen a ese público que los tienen hundido en la miseria, sin electricidad? ¿Por qué no se fajan contra esos dictadores y ese sistema que son los que reprimen a ese público que los van a ver ustedes? Y en vez de hacer todas esas letras tan explícitas y tan vulgares y tan asquerosas, ¿por qué no hacen letras que denuncien lo que está pasando en nuestro país y que denuncien lo que hace la dictadura cubana contra el pueblo de Cuba? En vez de estar fajado. Mira, para mí, por ejemplo, lo que escribe ahora mismo aquí Miami Cuba lo resume todo. ¡Qué vergüenza ajena! Para mí ellos no son ni artistas, por Dios. O sea, la palabra artista, ojo, es una palabra grande. Es realmente para las personas que tienen un talento. Artista es todo. Artista es una palabra muy grande. Es una palabra muy grande. Muy grande. Que para llevarla y para considerarte un artista, además de tu talento, es eso, ¿entiendes? Entonces, te da vergüenza. Y es verdad, yo siento vergüenza cuando veo estas cosas. Claro, yo digo, pero caballito, por Dios. Pero no siento la vergüenza ajena una porque no me identifico con él. No, claro, no te identificas, pero da vergüenza. Sí, pero es que son cubanos. Son el hombre nuevo famoso. El hombre nuevo famoso. Lo que pasa es que los que no son cubanos creen que todos los cubanos somos eso. Y es muy triste. Ustedes no se acuerdan cuando el programa de Laura en América, que todo el mundo pensaba que todos los peruanos les faltaban los dientes, iban por un carrito sanguichero. Eso es lo que pasa. Y no todos los peruanos son así. Claro que no. Y eso es lo mismo que pasa. Incluso, además, ellos, y estamos hablando del Tiger y el Rulay, porque fue lo que pasó, pero pasa en casi todo el género urbano sin generalizar, porque también hay otros artistas de género urbano que no entran en polémica, que son artistazos de verdad. Pero lo que pasa es que tienen seguidores y seguidores jóvenes. ¿Y qué le están enseñando? Nada. Esa mierda. Nada, por supuesto. Eso. Por supuesto que nada. Eso. Y vuelvo a lo mismo. En ese saquito caemos todos los cubanos. Caemos. Caemos todos. Bueno, yo estuve viendo los videos del concierto ese de Valadero, y yo vi maravilloso. A ver lo que la necesidad que tiene Cuba. La cantidad de jóvenes que estaban allí, con una cantidad de cadenas de oro. Pagando por eso. Pagando por eso. Porque además eso lleva hasta el party, eso lleva tres días ahí hospedado en Valadero, eso con todos los juguetes, tú sabes. Y yo digo, la gastadera de dinero. Y cuando tú miras la pinta de muchas de la gente, para no decir casi todo, de toda la gente que están allí, usted dice, ¿a qué se dedican estos bámaros? No, y además, justo lo que tú estás diciendo, toda la gastadera de dinero que lleva todo eso, que lleva un concierto en Valadero, y tú no puedes invertir ese mismo dinero en arreglar y no quitarle la electricidad a los cubanos. Tú no puedes invertir dinero en el cubano de a pie, en el que está sufriendo y que tienes tú jodido hasta aquí. Claro que no, porque no les interesa. Exactamente. No les interesa. Ya. Se puede caer un edificio en La Habana, se puede salir la caja de un difunto desde el carro, y no les importa. ¿Qué les va a importar? Claro que no les importa. Es que ellos, precisamente, son los que han denigrado a ese pueblo, que no tiene educación hoy por hoy. Es la realidad. Es triste. Ese es el hombre nuevo con el que soñaron. ¿Verdad? Un hombre nuevo que deformaron, que las personas se convirtieron en otra cosa absolutamente diferente a lo que era el cubano, que el cubano siempre fue personas educadas, con mucha empatía, con personas que te daban lo que no tenían. Admirado por la buena educación. Ese siempre fue el cubano. Bondadosos, solidarios. Si el vecino, yo nunca he visto vecinos como los que realmente yo tuve en Cuba cuando era bastante chiquita. ¿Entiendes? Más chiquita, más joven, que son realmente personas con las que tú podías contar era literal, tu familia más cercana. Siempre fueron los vecinos. Y siempre se llevaban bien todo el mundo. En las escuelas, todo era una maravilla. Entonces, ¿en qué convirtieron eso? ¿En esto? En esto. En mucho merido. En falta de valores, falta de dignidad, falta de todo. De educación, sobre todo. Total. ¿Qué es el equipo? Si ya le dieron el Nobel de Química. Que hizo mierda a un país propio. Así mismo. Por eso desde acá, como siempre pedimos, libertad para todos los presos políticos y que el mundo sepa que en Cuba hay más de mil presos políticos encarcelados injustamente. Libertad para el pueblo de Cuba y abajo la dictadura. Abajo, abajo. Está bien. Bueno, dice Katia, el vecino, tu familia más cercana. Bueno, Alberto Zunzunegui dice, hola, buenas noches desde Jacksonville. Disculpen, esos no son ni músicos ni artistas. Eso lo hacen para coger rating, like y más nada. Es así, desgraciadamente las cosas van a pasar. Pero desgraciadamente ellos también tienen seguidores que son seguidores jóvenes que lo que están viendo es eso. Dice Katia, llenemos las redes sociales de artistas con calidad. Sí, realmente hay que darle seguir porque están, existen muchos artistas de verdad, músicos espectaculares que tienen redes sociales y que realmente necesitan un like, una, porque realmente el apoyo de la gente. aquí en esta comunidad de Miami hay muchos, muchos artistas cubanos con talentazos y nadie los conoce porque, porque no son polémicos, porque no se van virales y están ahí y nadie sabe. Es muy triste. Haciendo maravillas. Dice Seguilín Toledo, por este tipo de artistas a los cubanos nos catalogan igual que a ellos. Exactamente. Dice Marta Martínez, las personas cubanas siempre fueron bien humildes. Mira, María Gloria, Ruiz Ferrera, todos coinciden, es indigno ver eso, creo que no son artistas ni nada, es vulgaridad y de fachatez, nos deshonran, es verdad, totalmente. Dice Patricia, y hubo alguien que dijo que todos éramos iguales y no lo somos. Exacto. No lo somos. Exacto. Lázara de la Torre Pérez, ay por Dios, qué horror y tristeza a la vez por nuestro país. qué situación, o sea, realmente está muy difícil y me encanta que las personas que siguen la Casa de Maca y que comentan en el chat, yo siento que somos, siguen siendo lo que fuimos todos y de la manera que nos educaron, que realmente nos gusta el buen arte, uno se divierte, uno baila, uno goza, uno se toma un trago, pero una cosa no tiene nada que ver con la otra. Exacto. Entonces tú te das cuenta. Dice Luisa Bárbara, hola, buenas noches, qué bueno verlos. Coralita, ese peinado te favorece. Ay, que amén. Estás preciosa con esa blusa tan bella. María Carla, estás bendita y buena vibra desde Kevin, los más lindos, Felito y Ramoncito. ¡Ay, ay, 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 ay.